Ya, entonces vamos a partir. Yo voy a hacer los primeros tres problemas, propiedad de los fluidos, análisis dimensional, hidrostática y un problema de fluidos reales, que junta análisis global con pérdida. No vamos a hacer repaso de todo en general, sino cada pregunta vamos a ir mencionando como las ecuaciones más básicas y lo que sí o sí tienen que saber para el examen. Esto evidentemente es un apoyo a su estudio y no significa que sea todo lo que van a preguntar en el examen, porque ni yo ni Pepe podemos adivinar lo que les vayan a preguntar los profes, pero en base a revisiones de exámenes pasados y como estudiando eso, armamos esta ayudantía. De hecho, casi todas las preguntas son de exámenes pasados, así que esperamos que efectivamente sea muy útil. Bueno, el primer problema de viscosidad nos dice que consideremos un cubo de peso W que se desliza sobre un fluido de viscosidad mu. El ángulo de la pendiente es teta, la longitud del cubo es L, su ancho es B y el espesor del fluido sobre el cual se desplaza es E. Se considera que la pendiente es lo suficientemente larga para que el cubo llegue a una velocidad constante U en equilibrio. Considere que la distribución de velocidades en el fluido lineal determina la expresión de la viscosidad del fluido. Ya, entonces, primero el problema, para ver cómo se mueve, qué información necesitamos. Primero, la viscosidad dinámica. ¿Qué es la viscosidad dinámica? La resistencia que pone el fluido al movimiento. Va a depender de la sustancia y por ende del fluido y también de las temperaturas en las que se encuentra. Y recordar que para los líquidos, si la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye, porque la fuerza de cohesión disminuye. Bueno, también otra cosa importante es la velocidad de adherencia, que justo donde el fluido se pone en contacto con el cuerpo, por la adherencia, la velocidad va a ser igual. Y bueno, asumiendo un fluido newtoniano, significa que la viscosidad es constante y ahí podemos aplicar la ley de Newton que nos dice que tau es igual a mu por la deformación. ¿Ya? Si voy muy rápido, me paran nomás porque como es larga la llantía, tal vez se me pase la velocidad, pero díganme nomás. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos del problema tenemos? El peso, el ángulo, el largo del cubo, el ancho, el espesor del fluido y la velocidad. ¿Y qué es lo que estamos buscando? La viscosidad. Yo recomiendo siempre ver las unidades que tiene cada cosa porque así nos aseguramos de que los resultados que estemos obteniendo tengan efectivamente sentido. Ya, entonces, si nos dicen que la velocidad U es constante, ¿qué es lo primero que puedo saber? ¿En cómo se está moviendo el cuerpo? ¿En cómo se está moviendo el cuerpo? La velocidad U respecto al tiempo es cero. Es un dato que vamos a ver. Ya. No. Si estamos viendo el equilibrio de fuerza, si nos vemos a la segunda ley de Newton, ¿qué nos dice que una velocidad sea constante? Que el roce va a ser igual a la fuerza agrada. Y ahí tenemos que la velocidad constante. Claro, que las fuerzas viscosas van a ser igual a la fuerza peso porque la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración y como la velocidad es constante, la aceleración es nula. Ya, entonces, acá tenemos nuestro diagrama de fuerzas libre y vemos que acá hay fuerzas viscosas y para poder trabajar sobre los mismos ejes, yo voy a descomponer el peso. Entonces, que el peso, acá es seno de teta en este eje y recomendación, siempre descomponer en función de los ejes que nos importan. En este caso, tenemos que encontrar viscosidad, entonces vamos a trabajar en el eje del mismo eje inclinado. No necesitamos volver a rotar. Ya, entonces, acá tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre y que nos dice, entonces, que las fuerzas viscosas son igual al peso en el eje X. Y las fuerzas viscosas, ¿cómo las calculamos? ¿Cómo se calcula fuerza viscosa? Los esfuerzos de corte tau en el área que estamos en contacto. El área que estamos en contacto sería el largo del cubo por el ancho, porque es lo que está en contacto con el fluido, y por ley de Newton tenemos que tau es mu por de u de i. Si nos fijamos, esto es lo que estamos buscando. Esto es conocido, esto lo vamos a conocer, y esto es conocido. Ya, ¿y qué nos dice el enunciado? Si volvemos al enunciado, nos decía que podíamos hacer una distribución de velocidades en el fluido es lineal. ¿Qué significa? Que cuando justo está en contacto el fluido con la adherencia, en este punto, él se mueve a u, y en este punto se va a mover a cero. ¿Sí? Ya, entonces, como la distribución de velocidades es uniforme, podemos decir que va desde u hasta cero, y en i varía e. Entonces, si volvemos a nuestra ecuación, tenemos que mu por ue por el área, y como yo estoy pidiendo por viscosidad, tengo que es e, doble b, seno e, teta, u, l, b. Ya, ¿y qué es lo que yo siempre recomiendo? Revisar las unidades de los resultados finales para verificar. Y tenemos, es metro, peso es metro, o sea, newton, perdón, seno e, teta, no tiene, o sea, ángulo, metros por segundo, l es metro, y b es metro, y nos queda newton metro cuadrado por segundo, que es la unidad que habíamos dicho que tenía viscosidad. ¿Ya? O sea, newton segundo partido en metro cuadrado. Y ese sería el problema uno. ¿Tengo alguna duda? Fui muy rápido, muy lento. A mí se me cortó justo cuando estabais hablando de lo de la aceleración, que creo que hiciste una igualación de fuerza. Ya, por segunda ley de newton, nosotros sabemos que la sumatoria de fuerza en un eje, porque recordemos que es una ecuación vectorial, es igual a la masa por la aceleración en ese mismo eje. ¿Ya? Como estamos con velocidad constante, el fluido, o sea, el cubo se está moviendo con velocidad constante, ya llegó al equilibrio, si velocidad es constante, la aceleración es cero, porque recordemos que aceleración es la segunda derivada de la posición, primera derivada de la velocidad. ¿Sí? Ya, entonces como la sumatoria de fuerza es igual a cero, ahí podemos ver que las fuerzas viscosas van a ser igual al componente peso en ese mismo eje, porque son las únicas fuerzas que estamos trabajando. Y acá me preguntan ¿cuál es la unidad de viscosidad? La unidad de viscosidad es newton por segundo partido en metro cuadrado. Y en newton también lo podemos pasar unidades internacionales, pero de hecho acá lo vamos a ver con unidades del sistema internacional. Ya, después, dale. ¿Y qué era el E? El E es el espesor de, ¿cómo se llama? El espesor del fluido. Sería esta distancia. Ah, ya. Ya, acá. Y que se aplica en la distribución de velocidades, el DI. Acá. Ya. Sigo entonces. ¿Vamos bien con la velocidad o prefieren que vaya más lento? Ya. Me encuentro bien. Sí. ¿Que voy bien? Sí. Ah, ya, buena. Ya. Sí. No me preocupa porque a veces agarro papá no. Ya. La siguiente pregunta es de análisis dimensional, que yo creo que es algo, un poco bien fácil a nivel curso, pero que, si se les olvidó, es bueno recordar, así que es un problema bien cortito, que nos dice que la potencia P requerida para que una bomba sea capaz de transportar fluido a través de un sistema de tubería es dependiente del caudal, masa específica Rho, diámetro del rotor de la bomba D, velocidad angular omega y la viscosidad del fluido mu. Determinen los pi parámetros que definen el fenómeno físico en cuestión. Entonces, ¿qué nos permite el análisis dimensional? Ver, en base a todas esas propiedades que definen la potencia, encontrar parámetros adimensionales, menos parámetros que permitan describir el fenómeno por completo. Entonces, lo primero que yo hago es ver el parámetro que yo estoy buscando, o sea, el dependiente, en función del resto de los parámetros. Entonces, veamos cuántas cantidades físicas están viendo en este fenómeno. ¿Cuál es el número de cantidades físicas? ¿Seis? Seis. Las cantidades físicas serían la dependiente y todas las independientes, o sea, de la función que se conforma. Y las dimensiones físicas, bueno, acá hice una tabla de todas las propiedades, potencia, densidad, diámetro del rotor, omega, viscosidad y caudal. Que si se fijan, acá ahora la viscosidad la puse en sistema internacional, pero es equivalente a lo que les dije antes. Y bueno, las dimensiones, como bien sabemos, kilogramos es masa, metros es longitud, y tiempo, y segundo es tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a pasar todas estas unidades a las dimensiones físicas, que serían esto. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas dimensiones físicas tenemos en este problema? ¿Tres? ¿Tres? Ya, entonces por el teorema de pi parámetros, o Buckingham, tenemos que la cantidad de pi parámetros a encontrar son las cantidades físicas menos las dimensiones físicas, entonces en total tres. Y algo que quise recalcar, que por ejemplo, omega es radianes partido de un segundo, pero recordar que los ángulos no tienen dimensiones físicas, entonces simplemente queda uno partido de un t. ¿Ya? Bueno, entonces continuando con eso, vamos a elegir la base óptima. ¿Qué tiene que considerar la base? Tienen que ser variables independientes entre sí, es decir que en su conjunto no formen números adimensionales, no incluir la variable dependiente, entonces en este caso no puede incluir P, deben ser fáciles de medir, o sea, si tengo dos opciones, cómo elegir entre una u otra, a nivel de laboratorio es mucho más fácil elegir aquella que sea más fácil de medir, evidentemente a nivel ejercicio se van a dar cuenta que van a llegar a dos posibles soluciones igualmente correctas, ¿Ya? Pero en la práctica es elegir la base que sea más fácil de medir y incluir todas las dimensiones físicas del problema, entonces en este caso sí o sí debemos encontrar ya P no puede ser, por ejemplo, y propongo ρ de omega, ¿Ya? Pero podría haber sido ρ de mu o ρ de caudal, etc. Ya, entonces con la base elegida vamos a hacer el primer pi parámetro que nos dice, recuerden, primer parámetro que no está en la base, por parámetro de la base elevado a alfa, por parámetro de la base elevado a beta, y por parámetro elevado a gamma. Y eso tiene que ser igual a MLT y todo elevado a cero. ¿Sí? Ya, entonces lo que yo siempre hago es evaluar las dimensiones así, para cada caso y ahora el sistema de ecuaciones que tengo en M tengo uno más alfa igual a cero, descubrimos que alfa es igual a menos uno, en L tengo dos menos tres alfa más beta igual a cero, ahí tenemos dos menos tres, entonces beta es igual a menos cinco, y en tiempo tengo que menos tres menos gamma igual a cero y eso nos da gamma igual a tres. Perdón. Menos gamma menos tres claro, gamma igual a menos tres. Entonces el primer pi parámetro es potencia elevado, ro elevado a alfa que sería uno y d elevado a beta que sería cinco y omega elevado a gamma. Ya, ese es el primer pi parámetro y si se acuerdan en la metodología es bien mecánica, pero ¿quedó alguna duda de esta primera de este primer pi parámetro? porque la mecánica va a ser la misma para los otros dos pi parámetros. ¿Por qué me haces un gamma? Un 3. Ah, perdón. sí. Sí. Es que como es la menos tres, queda... Sí, tanto menos. Sí. Ya, acá me dijeron que fui muy rápido, así que el segundo pi parámetro lo voy a hacer más lentito. Tenemos el caudal que es la siguiente variable que vamos a trabajar que no está en la base. Tenemos omega que va a alfa, D que va a beta y omega que va a gamma. Mismo procedimiento, las unidades de caudal son longitud al cubo partido en tiempo, la de rho es masa partida en longitud al cubo, la de D es longitud elevada a beta y la de omega es una partida en tiempo. Ya, entonces, haciendo el sistema de ecuaciones, para L tenemos 3 menos 3 alfa más beta igual a 0. Ahí no podemos resolverlo, así que vamos a continuar. Tiempo menos 1 que vendría del primer componente, menos gamma igual a 0, y ahí nos queda que gamma es igual a menos 1, y de masa sacamos que alfa es igual a 0. Entonces, evaluando este alfa acá, que se nos va a 0, tenemos que beta es igual a menos 3. Entonces, el segundo pi es caudal partido en D al cubo en omega a 1. Y no lo hice en el pi anterior, pero lo que yo siempre recomiendo es verificar efectivamente que le estén dando números adimensionales. si se fijan, esto es metro cúbico partido en segundo, y acá nos da metros cúbicos y omega partido en segundo. Y ahí efectivamente nos queda dimensional. Acá me preguntan por qué ahora se usó caudal. Es porque para, yo tengo todas estas dimensiones, las 6, saco esta, este y esta. cada pi parámetro va a ser de este, de este y de este. O sea, hago el mismo procedimiento para las 3 variables o cantidades físicas que no están en la base. Y ahí el último pri parámetro entonces va a ser con mu. Si se fijan, en todos los casos, en los 3 casos, yo mantengo constante esto y lo único que voy cambiando es el primer componente. ¿Ya? Y eso es MLT y siguiendo el mismo procedimiento nos da que alfa es menos 1, beta es menos 1, beta es menos 4 y gamma es menos 1. Y obviamente vamos a verificar que si nos acordamos es kilogramos metros por segundo el mu y acá tenemos kilogramos metro cúbico por 1 partido en segundo por metro a la cuarta. Y si se fijan, perdón, acá me confundí. ¿Alguien se dio cuenta de mi error? Beta no es menos 2. Eso puede ser. Ahora hagamos el procedimiento. Por saltarme, terminé cometiendo errores. Menos 3 alfa más beta igual a 0. En masa es 1 más alfa igual a 0. Alfa es menos 1 y ahí claro, beta es 2. Perdón, perdón, perdón. Y en tiempo tenemos menos 1 menos gamma igual a 0 y ahí gamma es menos 1. Ahí beta es menos 2. Sorry, beta no es menos 2. Sí, menos 2. Perdón, perdón, perdón. No, tranquilo. Ya. Ahí sí que sí. Entonces el pi 3 va a ser mu por rho a la 1 de a la 2 y omega a la 1. Y ahí sí que sí. Nos queda dimensional el... Ya. Y finalmente ¿esto qué significa? que tenemos que el parámetro 1 está en función de pi 2 y p 3. ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda del procedimiento? Sé que lo hice medio rápido, espero que el segundo lo haya hecho más lento de lo que... ¿Se entendió la dinámica? ¿Sí? 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 Ya, por los que... Voy a repetir hace un último que dijiste, por fa, de que está en función del pi 2 y p 3. Ah, que al final lo que nosotros estamos haciendo con el análisis dimensional es describir fenómenos pero con menos parámetros, por decirlo así. Porque hacer variar tanta cantidad de parámetros en el laboratorio para estudiar el comportamiento de una variable es muy difícil. Entonces ahora en vez de describir la potencia en función de 5 parámetros, ahora la estamos describiendo solo en función de 2 números adimensionales. Ah, ya, bueno. ¿Ya? Que al final eso es para describirlo nomás, pero no varía la respuesta. Ya. ¿Estamos claros con el análisis dimensional? Ya. Asumo que sí. Ok. Todo bien. Seguimos con el problema 3, que el problema 3 es de hidroestática, que principalmente acá, ¿qué pasa? Que ya no hay movimiento entre las diferentes capas. Entonces, nuestra DUDI es igual a cero. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Que el tau es igual a cero. No hay esfuerzo fiscoso y solo hay esfuerzos normales que son producto de la presión. ¿Ya? Entonces, primero, este capítulo yo creo que es uno de los más largos y más como separado, disperso, así que hizo un resumen súper breve, pero traté de abarcar lo máximo. Recordar que la fuerza sobre superficie es plana, entonces, la resultante es la presión en el centro de la DEA por el área. En cambio, la fuerza sobre superficie es curva, vamos a tener dos componentes de la fuerza resultante, lo que es la vertical y lo que es la horizontal. La vertical va a ser el peso del fluido que se tiene sobre la superficie y la horizontal va a ser la presión en el centro de la DEA por el área proyectada. ¿Y esta área proyectada cuál es? Es la que se proyecta en el plano vertical normal a la dirección de la componente, entonces, si estamos así en la fuerza horizontal, la superficie se va a proyectar en esta área, perpendicular a la fuerza. Y ahí la resultante, recordando estática, va a ser el módulo de las dos. Y bueno, el punto de aplicación, que evidentemente la fórmula que ocupen les va a dar medidos desde distintos puntos, así que ustedes tienen que ser consistentes con eso, es que la coordenada del centro de presiones va a ser igual a la coordenada del centro de la DEA más el momento de inercia partido en el no sé cómo se llama esa la literita, pero la distancia del centro de la DEA a la superficie libre por el área. ¿Ya? Bueno, y vamos a leer el problema, que ¿qué nos dice? Consideramos un submarino idealizado en equilibrio hidrostático a la profundidad H presentado en la figura 3, perdón, figura 2, donde el eje Z representa el eje vertical. Se quiere estimar la fuerza de presión en la parte delantera del submarino, es decir, volumen A de la figura, sería solo esto, que es representado por un medio cilindro. Entonces, primero calcular la componente horizontal de la resultante de la fuerza de presión y su punto de aplicación, y luego calcular la componente vertical de la fuerza de presión en el volumen A. Falta parte de eso, pero luego ahí se los menciono. Ya, yo hice otro orden, pero partí con la fuerza vertical. ¿Qué quise? Dibujarles acá lo que me importa, que es el volumen A. Y si se acuerdan, tenemos que sería el volumen sobre la superficie, y cuando tenemos superficie es curva, podemos, de este tipo, podemos separarla en la fuerza que se genera sobre esta y la fuerza que se genera sobre esta componente. ¿Ya? Entonces, el primer caso, voy a analizar la fuerza que se genera por este lado de la superficie. El volumen que me importa es este. ¿Y cómo puedo socar ese que no es tan un volumen tan conocido? Voy a sacar el volumen de este paralel epípedo y le voy a restar este volumen que sería la mitad de mi medio cilindro. ¿Ya? Entonces, el componente 1 va a ser mi paralel epípedo que si se fijan, estas dimensiones yo las saqué de este propio dibujo, si se fijan, H, D, que serían estos componentes, H, D, que sería esto y esto, y ese de medios lo saqué de acá. Entonces, ¿cuál es el volumen? Bueno, el volumen del paralel epípedo es H más de medios, ¿sí? Que sería este espacio por de medios, que sería esto y el ancho en el nivel de la hoja, si se fijan, es D. Entonces, finalmente, mi volumen del paralel epípedo es H más de medios de cuadrado partido en dos. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el volumen de mi cuarto de cilindro o mitad de medio cilindro? Tenemos que es pi por R cuadrado por H partido en cuatro, si lo recordamos. y en este caso, ¿cuánto mide R? De medios y el H sería el perpendicular a la hoja, que mide D. Y eso, cuarto. Y ahí tenemos pi de cubo dos a la dos, cuatro y cuatro por cuatro, dieciséis. ¿Disculpa? ¿Sí? Me confundí un poco en el H más de medio. ¿Por qué es el más de medio? Porque lo que yo estoy calculando es el volumen de este paralel epípedo completo. Y a ese paralel epípedo completo, yo luego le voy a restar ese cuarto de medio cilindro o mitad del medio cilindro. ¿Ya? Y la altura de ese paralel epípedo es H, que sería hasta acá. Si nos fijamos en el dibujo, el H llega hasta acá. Pero también hay que sumarle ese componente que sería de medios. ¿Sí? Ya. Y acá tenemos lo mismo, pero es la fuerza que se ejerce sobre esta mitad. Y sobre esta mitad va a ser el volumen de todo este paralel epípedo y ahora se le suma este componente o cuarto del cilindro o medios o la mitad del medio cilindro. Si nos fijamos, este paralel epípedo es exactamente igual a este. entonces el componente uno va a ser H más D medios por D cuadrado partido en dos, que fue lo que calcule acá. ¿Sí? Y ahora tenemos lo mismo. Si nos fijamos es exactamente equivalente. pero ¿cuál es la diferencia? La fuerza vertical superior va a ser 1 restando el componente 2 porque es lo que está el volumen que está sobre esta muralla y la fuerza vertical inferior es el 1 rosado más el 2 celeste. ¿Sí? ya. Y recuerdan las direcciones de las fuerzas verticales en el primer caso va hacia abajo porque empuja la muralla en cambio en la muralla de abajo va hacia arriba. Entonces tenemos que la vuelta vertical inferior menos la vertical superior es finalmente mi vertical. y si fijamos es 1 menos 1 que recordemos que los componentes del paralelo de pi pero eran iguales y finalmente nos queda que la vertical total es 2 pi de cubos 16 que es lo mismo que pi de cubo a la 8 y que podemos notar que ese pi de a la cubo a la 8 es simplemente el volumen de este medio cilindro. ¿Ya? Que era una de las conclusiones que se llegaba cuando era una ventana o un cuerpo curvo que estaba por completo simétrico adentro del fluido. ¿Ya? ¿Alguna duda del procedimiento que hice acá? De los volúmenes. Una duda como no se está ahí hablando de fuerza o de volumen. Es que recuerda que como les dije en la ¿cómo se llama? En la en el resumen que la fuerza vertical es equivalente al peso. Entonces lo que nos importa es calcular los volúmenes. ¿Se entiende? Pero habría que disculpa ¿no habría que multiplicarlo? Sí, sí, sí. Al final este es nuestro volumen. Sí, habría que multiplicarlo así. ¿Sí? Ah, ya. Sí, ahí sí. Gracias. Ya. Y volviendo a la fuerza horizontal ¿Queda alguna otra duda? Ya. Volviendo a la fuerza horizontal recordemos que es la presión en el centro de gravedad por el área proyectada. ¿Ya? ¿Cómo es el área proyectada del medio cilindro? ¿Un rectángulo? Un rectángulo efectivamente de lado D y ancho D. ¿Una pregunta acá? Sí. Que cuando no es cuando era un cuerpo no que como que las fuerzas horizontales se anulaban ¿Cómo? Que eso cuando cuando era un volumen no que las fuerzas horizontales se anulaban y que solo quedaba la fuerza vertical y que por eso solo había traslación como la altura pero eso debe ser cuando tenés las mismas fuerzas por ambos lados pero acá en el submarino tenés la fuerza del fluido solo por fuera por dentro continúa el submarino ¿Es siempre que un volumen como que la fuerza horizontal es no depende de la geometría y creo que ese caso es particular no es como que siempre que haya volumen se cancelen de hecho como que no estoy entendiendo pero si tenías algún ejemplo si querías al final me lo podís mandar y lo vemos y te lo explico en detalle por qué aplica para ese y no para todos pero si te fijáis acá la fuerza horizontal es la que se aplica a este lado ¿sabes? Ya y tengo una duda o sea completando un poco la pregunta de mi compañero en el eje y si se anulan porque ahí si son simétricas a eso se refiere pero y lo otro en las fuerzas verticales siempre podemos como aplicar que el empuje o sea como aplicar la fórmula de empuje o solo en algunos casos porque ahí te dio como que era igual al peso del volumen desplazado ¿cierto? Sí pero es lo que les dije que era porque efectivamente el submarino era como simétrico para los dos lados Ya entonces solo cuando es simétrico Ya gracias Ya y la entonces la presión en el centro de grade A va a ser gamma por H en el centro de grade A y ¿cuál es nuestro H en el centro de grade A? ¿cuánto es la distancia de mi centro de grade A a la superficie libre? Si bien ese dibujo H más de medio Sí entonces H más de medio y simplemente entonces la fuerza horizontal va a ser gamma por H más de medios por D cuadrado ¿sí? Y ahí el punto de aplicación la que yo ocupé la referencia que yo ocupé que es desde la superficie libre dice que es el centro de grade A más momento de inercia por el área Mi momento de inercia es AB cubo partido en 12 y como es un cuadrado tenemos de cuarto partido en 12 Mi chi es H más de medio porque es la distancia de la superficie libre mi área ya la habíamos calculado que es de a la 2 ¿sí? Y mi centro de grade A que me lo dijeron recién es H más de medio y evaluando todo eso tenemos H más de medios más de cuarto de a la cuarta perdón a 12 por H más de medios por D a la 2 bueno ahí se cancelan los D pero en honor al tiempo no es tan relevante ustedes lo pueden simplificar y va a quedar la expresión de esa manera ¿ya? ¿alguna duda de estas preguntas? Ya luego consideramos ahora un submarino que se encuentra flotando en la superficie en equilibrio estable pero vamos a considerar un submarino como un paralelo epípedo ya nos tiene los medios cilindros y me dice que está flotando y que la más específica del submarino es un gamma o sea un alfa por ro 2 a 0 más 1 menos alfa por ro del aire y nos pide estimar la fracción si tenemos cierta altura entonces ¿qué nos decíamos nosotros antes? que por estabilidad el peso es igual al empuje entonces el peso va a ser ro por s por g por el volumen del cuerpo ¿y cuál es el volumen del del cuerpo completo? si es un paralelo epípedo tenemos L0 por D0 al cuadrado y el empuje en cambio es ro del agua por g por el volumen de carena volumen del agua por g por L0 pero acá el paralelo epípedo es de base de 0 por h ¿sí? el peso estoy considerando todo este cuerpo y en el volumen de carena estoy considerando solo este cuerpo cambia esta dimensión en el eje Z ¿ya? y finalmente entonces tengo que como el peso es igual al empuje se me van los D se me van los L se me van los G y yo sé que mi DCS es alfa por ro da 0 eso me lo dan por enunciado ro del aire ro del agua H y paso el D0 que me quedo acá dividiendo ¿sí? hasta ahí vamos bien o me salte algún paso importante voy a factorizar los alfa me queda ro a 0 menos ro de aire ro del agua por h en D0 paso este ro del aire por 1 al otro lado restando y finalmente y finalmente mi alfa es ro de A de agua por h de 0 menos ro aire y todo eso dividido en ro de acero menos ro de aire ¿ya? como dan valores de H si yo conociera el ro del acero y el ro del aire y el ro del agua y el D0 puedo hacer el cálculo de la fracción que necesito que mi submarino tenga de acero versus aire y de esa manera voy a ver cuál es la fracción que tiene que haber para que flote ¿alguna duda? con esta pregunta o con va a pasar a la siguiente yo tengo una pregunta con la parte anterior ya que calculaste el el cera del centro de presiones pero ¿por qué no calculas el X que también debería cambiar ¿o no? eh no es el centro el la mitad del cuerpo ¿no? ah ¿de cuál estamos hablando? de la ah sí lo podría haber calculado perdón pensé que estábamos hablando del paralelepípedo lo podría haber calculado también pero el que me importa es es la fuerza horizontal y al final en el punto que se se aplica en función de la superficie libre esa es la coordenada que me importa pero podría haber calculado lo otro pero como ese semicilindro son conocidas sí o sea las podéis sacar por tabla nomás ¿cachai? no la verdad o sea si tuviera que calcular el X creo que haría como lo mismo que había en un ejercicio antiguo entonces quería saber por qué no lo había calculado no porque no no lo consideré relevante para porque al final es donde se aplica la fuerza horizontal respecto a la superficie libre entonces por eso me importa el Z y ese es el que es relevante en este caso de la fuerza horizontal pero las otras coordenadas también lo podrían ocupar por momentos de inercia y coordenadas de centroides etcétera sino cuál es la profundidad a la cual yo tendría que estar aplicando la fuerza porque la fuerza obviamente aplica por toda la superficie lo que estamos pensando es si fuese una única fuerza un único vector fuerza ¿dónde habría que aplicarlo para que sea como que la resultante sea igual? esa es como la idea pero claro pero si buscáramos el centro de presiones X,Y,Z ahí habría que ocupar todas las coordenadas pero como bien dice Pepe lo que nos importa qué nivel de profundidad y ahí mi coordenada que me importa es el Z fui a lo relevante más bien ya me he demorado mucho más de lo que tenía estimado ya la idea de hacer este problema yo quería preguntarle a la sección 3 ustedes yo le estoy preguntando al profesor de hecho hubo una descoordinación de mi parte entonces por eso quiero preguntar para que el Pepe siga y yo termine con este problema o continuar con este problema la sección de la tarde vio diagrama de Moody que sería esto en clase si lo vimos ya ya entonces lo vamos a hacer ya porque bacán que me lo confirmaron Pepe voy a ir más rápido en esta y igual como pensamos dale bacán igual como tus preguntas de selección múltiple son más cortitas ya entonces de análisis global si recuerdan el último capítulo vuelve a traer mucho de la materia de análisis global ya así que como recuerdo tenemos primero continuidad y que nos dice bajo supuesto de régimen permanente fluido incomprensible tenemos que el caudal que entra es igual al caudal que sale o sea u por a siendo la u la velocidad uniforme y energía que nos dice que si se acuerdan del repaso que hicimos en la vivantía 7 nos dice que el Bernoulli en 1 más la carga que puede agregar una bomba por eso sub b va a ser el Bernoulli en 2 más la carga de las turbinas más todas las pérdidas singulares y de fricción principalmente y Bernoulli va a ser si desprendemos cada término la cota geométrica z más la altura de presión más la altura de velocidad y como denominamos estas cosas z geométrica z más p partido en gama piezométrica y los tres componentes carga hidráulica o energía y lo nuevo que vimos en este capítulo es cómo calcular estas componentes de singularidad y fricción antes normalmente las pérdidas eran una incógnita y las despejábamos de la ecuación de Bernoulli ahora las pérdidas las podemos determinar según el sistema que estamos trabajando pérdidas por fricción van a ser f que es un factor que obtenemos del diagrama de Moody particularmente en este caso la longitud de las tuberías el diámetro de las tuberías y mi altura de velocidad y las pérdidas singulares van a ser determinadas por coeficientes K que son coeficientes que normalmente se dan por tablas ya dependiendo de la singularidad que tenemos los codos las válvulas etcétera y bueno para recordar en este problema vamos a tener una bomba que la potencia de la bomba en watts unidad watts es gamma por Q por la carga B que sale de acá partido en la eficiencia ya ya entonces el problema tenemos en el sistema de la siguiente figura tenemos una bomba que impulsa un caudal de 900 litros por segundo de un estanque muy grande hasta el punto C el diámetro de la tubería es constante igual a 80 centímetros y la rugosidad de la pared es 0,16 milímetros considera las pérdidas singulares en los dos codos de la tubería con K 0,5 entonces tenemos este estanque que está a 3 metros tubería 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 y salimos a la atmósfera este es el codo que nos dicen que tenemos que contabilizar y este es el codo que nos dicen que tenemos que contabilizar entonces primero nos dice determine el factor de fricción de la tubería en el diagrama de Moore primero lo que voy a hacer es ver todos los datos que me dan del problema y recordar siempre que es típico problema en los controles lo vi la conversión de unidades entonces primero el caudal 900 litros por segundo yo lo necesito en metros cúbicos partido en segundo y eso que me da como paso de litros por segundo a metros cúbicos por segundo tal vez sea muy básico si se los pregunto pero es típico 0,9 y después diámetro tenemos 0,8 metros la altura de rugosidad tenemos 0,0 0,16 metros y los K que no tienen unidades primero para ver el diagrama de Moore necesitamos dos cosas el número de Reynolds que nos dice la relación entre los esfuerzos viscosos y las de inercia y tenemos que se calcula con velocidad por D partido en NU o bien partido en NU ¿ya? esto es conocido esto es conocido porque es agua y lo que tenemos que obtener es la velocidad ¿cómo obtenemos la velocidad? ya esto es primer paso básico continuidad caudal partido en área entonces tenemos 0,9 por pi recordemos que estamos hablando de tuberías entonces es un círculo el área 0,8 dividido en 2 al cuadrado y eso nos da una velocidad de 1,79 metros partido en segundo ya y de esta manera obtenemos que Reynolds 1,79 por 0,8 partido en 10 a la menos 6 recuerden siempre multiplicar cosas del sistema internacional para que el Rey no es que el número que corresponde y eso nos da 1,4 por 10 elevado a 6 ¿qué régimen es? ¿turbulento o laminar? ¿turbulento? turbulento ya y la segunda componente importante que necesitamos para ocupar el diagrama de MUI es la rugosidad relativa y esto es un número dimensional por lo mismo tenemos que dividir la rugosidad y el diámetro en mismas unidades si quieren milímetros centímetros metros lo que sea pero mismas unidades y yo trabajo con metro y eso me da 0,002 ya y ahora vamos a ver el diagrama de MUI ya entonces primero lo que yo hago tanto una línea en el 10 en el Reynolds que me dio 1,4 por 10 elevado a 6 entonces me voy al 10 elevado a 6 y como es 1 por 10 elevado a 6 va acá ¿ya? Cami ¿puedes explicar de nuevo? sí ya yo primero voy a ver el número de Reynolds mi número de Reynolds está en el eje X ¿ya? mi número de Reynolds es 1 por 10 elevado a 6 entonces voy al 10 elevado a 6 y avanzo una línea por el componente que multiplica al 10 elevado a 6 si fuese 3 elevado a 6 tengo que ir al 10 elevado a 6 avanzo 1 2 y 3 ¿ya? recuerden que este es un con escala logarítmica entonces por eso los avances son de distinto tamaño ¿ya? entonces si nos fijamos acá estamos en esta línea el 10 elevado a 6 y en este es 1 por 10 elevado a 6 ¿ya? a ver ya se entendió lo que tengo que hacer si tengo 1 por 10 elevado a 6 es lo mismo que 10 elevado a 6 me confundí entonces evidentemente va en la línea de 10 elevado a 6 cambio si tengo 2 por 10 elevado a 6 me voy a la línea 2 ¿ya? a este número 2 ¿ahora quedó claro? ¿ya? quedó claro la ubicación del primer eje ¿ya? porque voy por lento ¿ya? y luego lo que yo quiero es ubicar el coeficiente de rugosidad y mi rugosidad relativa me dio 0,0002 entonces me voy a esta curva y voy a seguir uy que feo voy a seguir esta curva ¿sí? y en el punto en que intersecta esta línea voy a lanzar una recta derecha ¿ustedes lo pueden podrían imprimirse un un diagrama de Moody? ay y hacerlo con regla porque esta cuestión me está complicando ya ahí sí y me da que el factor de fricción es aproximadamente 0,015 ¿ya? entonces pasos ubico Reynolds en el eje X ubico la línea de rugosidad relativa que me interesa y luego en el punto que conectan tiro la paralela al eje X que choque al eje Y que es mi factor de fricción ¿se entendió? yo no entendí cómo sacaste el factor de fricción ya siento que no usaste el número de Reynolds como que al final solo usaste la rugosidad relativa no porque por ejemplo si el número de Reynolds hubiese sido 10 elevado a 7 por ejemplo si yo hubiese lanzado esta curva esta recta para allá hubiese sido menor entonces si importa la conexión de la curva de la altura de rugosidad donde está ubicado el número de Reynolds y mi número de Reynolds está ubicado acá ya esto ojo porque recuerdan que es para régimen es turbulento si fuese laminar es simplemente el 64 partido en Reynolds ya pero si se fijan si les sale laminar ya no van a tener curvas de la rugosidad relativa pero en tuberías casi siempre es régimen turbulento ya ¿quedó alguna duda de eso? perdón si me confundí al principio pero creo que quedó claro ¿no? yo tengo una duda ¿cómo cachamos que era régimen turbulento? ¿por qué era muy grande? claro porque el Reynolds es mayor a 2300 en verdad el límite está medio algunos autores dicen que es uno y otro pero ya 10 elevado a 6 es sí o sí turbulento si es más más de 2300 ya lo considera y sí así turbulento ya ¿y cuál es la fórmula para o sea si es laminar para el factor de función? acá 64 partido en Reynolds igual lo tienen dos puntos y todo ya muchas gracias determine la potencia que la bomba debe entregar al sistema si la tubería tiene una longitud de 15 metros ya entonces con longitud 15 metros hacemos Bernoulli entre A y C ¿por qué A y C? porque son dos puntos conocidos y siempre hago el análisis entre dos puntos conocidos entonces Bernoulli en A más HDB igual Bernoulli en C más las pérdidas por fricción y singulares Bernoulli en A como tenemos estanque se me va porque es atmosférica se me perdón se me va porque es despreciable y tenemos tres metros por el dibujo y Bernoulli en C la misma razón se nos va la presión pero nos queda la altura de velocidad ¿sí? que es 8 más veces al cuadrado partido en 2G y mi incógnita es esto entonces debo calcular los dos de pérdida y mis pérdidas por fricción tenemos que es F por L por D y todo esto lo tengo lo acabo de sacar me lo da el enunciado enunciado lo saqué en A y de esa manera tenemos que las pérdidas de fricción son 0,46 metros y las pérdidas singulares tenemos que cada codo era K05 pero en el sistema tenemos dos codos tengo este valor de K tengo la altura de velocidad que la obtuve en A y finalmente eso nos da 0,16 metros ¿ya? entonces la altura de bomba es Bernoulli en C más las pérdidas de fricción más las pérdidas singulares menos Bernoulli en A y evaluando tenemos 8 más 0,16 más 0,46 más 0,16 menos 3 y eso nos da que la altura de bomba es 5,37 metros como me la piden en watts que es potencia unidad de potencia hago la fórmula de la bomba el gamma ya lo tenemos el caudal lo tenemos por enunciado y la Hb la acabamos de obtener y el eta también por enunciado recordar las unidades y eso nos da una potencia de 4,74 kilowatts voy a verificar el número por 0,9 por 5,37 si se me pasó una coma y es 47,4 kilowatts ya me acabo de dar cuenta que acá en la enunciada no dije el eta pero asumí eta 100% si no se los dan asumen 100% ya la C me la voy a saltar se las voy a dejar resueltas para que pasemos con lo de PP porque en verdad la C es un paso más adelante es más complejo así que no es tan relevante para el examen y bueno la D nos piden dibujar las líneas de energía pisométrica y altura de velocidad perdón en las B que hubo alguna duda para volver atrás el Moody es para las pérdidas por roceo ¿no? si es para obtener el F para obtener el parámetro que nos permite sacar ya y bueno el C como se los dije se los voy a descontar porque es tan relevante para el examen y finalmente las líneas de energía recordar que es lo mismo que análisis global solo que acá hay un componente de pérdida entonces la energía va disminuyendo ya va a tener una pendiente y la pendiente es en función de ese F partidón D esa va a ser la pendiente porque se genera una pérdida por fricción en cada metro de tubería que uno avanza ¿ya? pero este aumento por la bomba esta disminución por las pérdidas singulares es lo mismo que vimos en análisis global ¿ya? esos serían mis problemas perdón el atraso Pepe bueno era bien difícil que nos demoráramos todos los minutos que dijimos porque está bien larga pero ahora le doy el paso a Pepe si quedó cualquier duda de la materia que yo vi me pueden escribir y eso dale Pepe vale vale ya súper sí en verdad está medio larga la identidad pero ojalá se puedan quedar un ratito y si no igual estamos grabando así que lo pueden revisar cualquier caso bueno yo de nuevo voy a hacer un pequeño resumen de la materia está cargando ahí estamos pero creo que bueno apelando un poco como que asumo que han estado estudiando y que además esto es materia que han estado viendo en el curso lo voy a hacer súper súper sintético el resumen la primera pregunta creo que la que la hayan podido ver tenemos tenemos tres tipos de flujo y piden clasificarlos y la clasificación de los flujos viene por estos dos criterios temporal y espacial la pregunta es ¿cómo se llaman? entonces tenemos que si varía temporalmente se llama impermanente si varía espacialmente se llama variado y para cuando el caso que no varía temporalmente es permanente y en que el caso que no varía espacialmente es uniforme nada más que eso entonces la pregunta de repente hablan de transiente ¿transiente era impermanente? sí sí también lo vamos a añadir acá ya súper ¿alguna otra duda? bacán voy a ir un poquito rápido pero porque estamos justo desde el tiempo pero si no si se pierden me avisan entonces en el primer caso vemos que en los tres instantes de tiempo el campo de velocidades es exactamente igual por lo tanto es permanente en el tiempo es permanente pero si se fijan aquí hay un angostamiento por lo tanto ¿qué es lo que ocurre? bueno y de hecho en el campo también se ve que estas flechitas son más cortas que estas de acá ¿sí? y bueno y con lo que dije en el angostamiento uno ya sabe por continuidad cubra el área por velocidad ¿sí? si aquí disminuye el área por lo tanto va a aumentar la velocidad por lo tanto en el espacio varía el campo de velocidades y el régimen se llama variado permanente o permanente variado ¿bien? en la siguiente vemos que todas las flechitas son uniformes por lo tanto o sea son iguales por lo tanto espacialmente se llama uniforme pero en el instante uno o dos es diferente al instante inicial y luego vuelve a cambiar por lo tanto temporalmente es impermanente o transiente ¿bien? y por último tenemos que bueno varía todo así que en cada una de estas imágenes cambia así que es variado en el espacio e impermanente por el tiempo ¿bien? bacán muy bien entonces sigamos al siguiente este lo voy a leer rápidamente dos chorros se dirigen a superficies que se muestran en la figura las superficies son el logo negro obviamente los fluidos son incompresibles y los efectos de la gravedad pueden despreciarse el flujo másico y la velocidad de los chorros son idénticos el flujo másico acuérdense lo voy a poner acá el flujo másico es m punto son idénticos además las áreas no cambian significativamente en cada caso ah bueno y por si acaso m punto es roh velocidad a por área detener las fuerzas f1 y f2 son dos casos separados no es que son lo mismo este es un caso y este es otro caso ok aquí en este ejercicio la clave está en esta formulita de acá ya y se parece mucho mucho si se fijan a la típica bueno a la típica no a la segunda ley de Newton de f es igual a m por a se parece mucho porque bueno la fuerza es lo mismo y luego un cambio en velocidades o esta diferencia de velocidades es como la aceleración y esto de acá es básicamente la masa o el flujo másico porque flujo másico esto es q ¿verdad? por lo tanto esto es flujo másico también m punto ok y puse acá un cartelito unidades les recomiendo siempre yo cuando estaba haciendo el ejercicio no me acordaba bien de la fórmula pero rápidamente pensé como a ver cuáles son las unidades sé que esto tiene que ser newtons sé que hay un caudal y la velocidad y no me acordaba si era simplemente eso pero no me sonaba si se fijan las unidades esto bueno ya dijimos estos son newtons esto el caudal son metros cúbicos por segundo ¿verdad? y una velocidad si se fijan bueno y me imagino que esto ustedes lo saben newton es masa por aceleración m eso si se fijan aquí hay un problema de unidades ¿verdad? porque no es lo mismo y de hecho acá me están faltando los kilogramos ¿sí? y como que entre comillas me sobran estos metros cúbicos yo rápidamente me acordé que faltaba esto de acá y ya está y es un truco que bueno no sé si es como un truco les sirve para todos los ejercicios y como para muchos otros ramos también fíjense que sean consistentes con las unidades les puede ayudar a recordar las fórmulas ya entonces teniendo esto veamos para el caso 1 ¿ya? caso 1 tenemos ah y súper súper importante de hecho yo creo que esta es la clave de este tipo de de problema entender que esta es una una ecuación vectorial ¿ya? por lo tanto tenemos que decir en qué eje vamos a estar aplicando esto no no sirve como aplicarlo así al otro entonces voy a definir dado que las fuerzas están en así como están dibujadas voy a definir este eje digamos eje x que va a ser positivo hacia la derecha ¿ya? entonces veamos el primer caso el de arriba f1 va en contra de mi eje así que voy a anotar menos f1 esas son las fuerzas externas luego rho y q lo voy a simplificar con m punto y las velocidades y esta es como la parte más tricky según yo porque las velocidades también son vectoriales ¿ya? entonces velocidad 2 o la velocidad de salida ¿cuál es la velocidad de salida en este problema? alguien que me responda cero para el eje x buenísimo exacto cero y la velocidad de entrada velocidad 2 0 menos velocidad 1 ¿cuánto vale velocidad 1? ya vale menos vamos a asumirla no la dan en el enunciado pero vamos a decir que esta velocidad de acá es b y es menos b ¿ya? ¿por qué menos b? porque mi volumen de control que esto de nuevo tenemos que tener muy en cuenta donde lo estamos aplicando este es el volumen de control y esto de acá si se acuerdan era la velocidad producto punto con la normal ¿ya? en este caso la normal de mi superficie de control es eso es este vector que sale así y como estas son paralelas pero en sentidos opuestos entonces la velocidad 1 es menos b1 menos b digamos menos ¿ya? entonces ¿qué es lo que tenemos? menos f1 es igual a m punto por b ¿ya? ok caso 2 y m punto y b las podemos asumir porque nos dicen que son iguales o sea las asumimos como conocidas porque son iguales en ambos casos entonces como que no no me afecta caso 2 ahí estamos de nuevo menos f2 vamos a usar el mismo eje x es igual a m punto por ¿cuál es la velocidad 2 ahora? velocidad 2 es b ¿ya? porque ahora está saliendo velocidad 2 desde esta flechita acá y mi normal en este caso también va en la misma dirección por lo tanto es simplemente positiva y ya está ¿bien? ok b2 menos ¿cuánto dijimos que valía a b? es el mismo chorrito así que es menos f ¿ya? si se fijan tenemos menos y bueno ahí se suman ¿verdad? por lo tanto tenemos esto de acá por lo tanto la razón f1 es a f2 como 1 es a 2 ¿bien? ¿alguna duda? ¿no? ¿todo bien? ya y este problema también lo podrían haber hecho por inspección como que de hecho yo lo hice por inspección al principio pero también es bueno tener claro que las ecuaciones lo respalden muy bien y solo como un comentario si esta velocidad ambos chorros son los mismos este y este es el mismo ok y esta fuerza de acá es la mitad que esta fuerza de acá ¿por qué? lo que ocurre es que en este caso estamos viendo solo las fuerzas horizontales pero aquí también hay fuerzas verticales en el primer caso esta fuerza vertical es como la que está soportando la superficie porque el chorro sale verticalmente en este caso no hay fuerza vertical o es nula ok solo como para dejarlo claro bien sigamos se tiene este es de análisis puntual se tiene un flujo en un plano horizontal 2D es un fluido ideal con más específica rho cuyo campo de velocidades es ese que está ahí son 2D son dos coordenadas bien donde u sub 0 es la velocidad del flujo uniforme que es una constante conocida determine primero si el flujo es compresible o incompresible y dos el gradiente de presiones esto lo tengo desarrollado para ir un poquitito más rápido pero de todas formas lo voy a explicar así que no se apuren y si alguien está como copiando me avisa para frenar un poco ya pero igual luego va a estar el video también pero ustedes me avisan nomás y el resumen no lo omití en esta parte porque de nuevo como que es materia que además debe estar un poquito más fresca estamos justitos de tiempo y además que igual lo voy a ir explicando recordando algunas cosas con el ejercicio entonces en primer lugar nos piden si es compresible o incompresible para eso aplicamos la ecuación de continuidad que la ecuación de continuidad en verdad es esta de acá esta es la ecuación general porque la compresibilidad o sea mentira el ro la más específica del fluido puede variar en el tiempo y puede variar en el espacio así que en verdad la ecuación de continuidad es esta pero si asumimos que es incompresible es decir que ro es constante esto se me va este ro sale para afuera y queda dividido acá por lo tanto en un flujo incompresible esto se transforma en esto ok entonces lo que vamos a calcular es esto es la divergencia del campo de velocidades y si eso nos da cero que spoiler si nos da cero va a ser incompresible bien entonces la divergencia simplemente es como este producto punto bien la derivada de x de la primera componente que se destaca más la derivada respecto a y de la segunda componente ojo y esto lo puse como mini trampa a propósito acá hay un signo menos ese signo menos ha de ser considerado porque en verdad esto es como como que fuese así ¿si? para que no se vayan a confundir con eso ese signo menos ha de estar acá muy bien ok entonces simplemente derivamos asumo que nadie tiene problema con eso y la derivada es esta luego la otra derivada es esta restamos y no está cero es incompresible acá y en verdad es bacán porque luego nos piden nos piden el gradiente de presiones y para eso dado que el fluido es ideal que eso quiere decir que la viscosidad es cero podemos ocupar las ecuaciones de Euler y si no hubiese sido incompresible a ese nos complica mucho la cosa así que de hecho probablemente en el curso siempre vayan a ser compresibles pero está bien que sepan como determinar cuando es y cuando no muy bien ecuaciones de Euler que son las de las ecuaciones de Navier-Stokes pero sin la viscosidad que eso también complica las cosas así que es un poquito más sencilla entonces tenemos campo de velocidades campo de velocidades podemos calcular todo esto el campo de fuerzas másicas ya lo dije en la ayudantía de Navier-Stokes pero para quien no estuvo el campo de fuerzas másicas son todas aquellas fuerzas que se pueden representar a través de un campo ya por ejemplo la fuerza de un resorte no cuenta las fuerzas másicas más comunes o que se me ocurren a mí en realidad son la de gravedad y la electromagnética electromagnética sería complicarse un poco la cosa así que no creo que les vayan a preguntar por lo general en este curso consideren que el campo de fuerzas másicas es la fuerza de gravedad ya o sea es este vector de acá menos g ok entonces bueno conocemos todos los términos nos piden este término de acá ¿alguna duda hasta ahora? ¿todo bien? ¿cómo avión? vamos me avisan siento que estoy yendo muy rápido pero ustedes me avisan nomás entonces aplicamos la ecuación en la dirección x y luego en la dirección y vamos a tener las diferentes componentes y lo armamos ya entonces para ir un poco con calma como es impermanente o sea sorry como es permanente este término se nos va a hacer nulo y los otros términos son simplemente al aplicar la ecuación ¿ya? y fíjense lo puse con colores porque uno de repente se puede enredar porque están estos términos de acá también los únicos términos que varían cuando yo digo en las diferentes componentes son estos de acá ¿ya? esto va a estar sí o sí ¿ya? porque eso es eso es esto de acá visto así está súper bonito pero de repente uno se enreda ¿qué quiere decir eso? ¿cómo calculo esa derivada? es esto de acá ¿ya? lo que varía es lo que está dentro de la derivada lo que está multiplicando no ok ya entonces tenemos el primer término completo derivamos obtenemos esto el segundo término completo derivamos y obtenemos esto ¿ya? y esto obviamente no cambia ¿muy bien? siguiente lo mismo obtenemos el primer término lo escribimos completo derivamos el segundo término lo escribimos completo este está acá y la derivada del siguiente es esta ¿bien? entonces se ve como un choclón un poco grande pero en verdad no es nada más que eso ¿ya? y son derivadas de senos de hecho de puro seno ¿ya? así que tampoco son son derivadas complejas espero que todo bien hasta ahora ¿sí? muy bien entonces finalmente fíjense que en verdad ok se ve súper feo pero esto es lo que nos pedían ¿sí? tenemos las diferentes componentes y ahora es simplemente armar este vector ¿ya? y ya está y copiar y pegar en mi caso es fácil pero haciendo la mano uno se demora más pero no hay nada más que calcular ¿ya? y ojo con ese signo menos por favor ¿bien? ya ese signo menos sale porque acá acá se anota con ese signo menos ¿ya? menos el gradiente de presiones y lo que están pidiendo es el gradiente de presiones es un detalle muy bien ¿todo correcto? ¿todo bien? super sigamos último ejercicio vamos que se puede este es de Nayer Stocks ya este es de desarrollo y es un poquito más largo pero confíen en que va a estar todo bien no se asusten vamos para este es de un examen de hecho es del examen que yo hice así que igual es bacán hacerlo bueno vamos para fabricar una vela de cera se sumerge un cordón de forma cilíndrica en un baño que contiene cera cera derretida y se levanta lentamente de manera que el cordón arrastra cera líquida pegada a él ¿sí? se sumerge y se levanta para que posteriormente se enfríe y va engrosando la vela en el proceso en que se levanta el cordón se puede asimilar la situación ¿what? parece que lo redacto un poco mal en el proceso en que se levanta el cordón se puede asimilar la situación ok al escurrimiento laminar viscoso de la cera líquida por el exterior de un cilindro como se indica en la figura para el cual serían aplicables las ecuaciones de flujo de Navia-Stokes en coordenadas cilíndricas si se coloca un sistema de ejes cilíndricos con el eje z hacia arriba en el eje de la vela y se considera un campo de velocidades es un campo general simplemente eso la ecuación de Navia-Stokes en coordenadas cilíndricas es tanto ¿ya? fíjense que esto ya está con la coordenada K considerada ¿ya? que como dije lo que varía es lo que está como dentro de las derivadas ¿muy bien? entonces la primera pregunta es explicar qué quiere decir cada término entonces alguien que me ayude por favor vamos rapidito primer término ¿qué quiere decir esto? la velocidad con la que sacan la vela con la que sacan la vela esa velocidad es esto es la aceleración exacto es la aceleración temporal ¿ya? ojo los fluidos tienen dos tipos de aceleraciones ¿ya? entonces esta aceleración se llama derivada temporal de la velocidad o aceleración local ¿ya? y todo esto de acá lo voy a decir para ir más rápido aceleración convectiva ¿ya? este es el término como raro que este es el término no lineal y que complica toda la cosa pero bueno ¿muy bien? luego siguiente término ¿esto qué es? fuerzas de másicas ¿ya? fuerzas de campo de fuerzas másicas muy bien siguiente término alguien que se anime por favor fuerzas de presión creo eso muy bien fuerza de presión ya y ojo que están divididos o están multiplicados por uno partido en ro por lo tanto es por unidad de masa por volumen ¿ya? porque normalmente las ecuaciones de Navier-Stokes es con el ro acá o bueno yo por lo menos yo las escribo así con ro acá eso los ro suelen estar ahí pero en este caso están dividiendo así que son por unidad de de masa específica muy bien y estos son vamos vamos fuerzas viscosas creo ya super y estas son las fuerzas que el fluido se ejerce a sí mismo ¿ya? así que son medio tricky pero ahí están super entonces siguiente pregunta si el flujo de líquido que se produce sobre el cilindro macizo de radio R que representa el cordón de la vela es un régimen permanente de hecho lo vamos a destacar esto permanente unidireccional laminar el fluido es incomprensible bajo la acción de la gravedad simplifique la ecuación indicando claramente cada uno de los términos que se anulan y la razón para ello creo que la ecuación diferencial resultante esto también lo dije en el ayuntamiento de fluidos o sea de Naya Stokes lo voy a repetir es super super importante mencionar los supuestos ¿ya? o en este caso lo dice el enunciado ¿ya? no tienen que suponer nada pero es super super importante que lo tengan en cuenta porque eso es lo que les permite reducir este choclón a algo un poco más acotado ¿ya? y más manejable pero primero antes de simplificar apliquemos ecuación de continuidad ya ecuación de continuidad dado que es unidireccional aquí lo pone unidireccional las componentes que no sean verticales van a ser cero y la única componente entonces me queda esto acá y esto acá me va a servir como otra como otro supuesto o otra simplificación que se va a poder hacer más adelante entonces ahora tenemos el choclón y se nos va este término por ser permanente estos términos de acá son nulos porque es unidireccional por continuidad esta derivada es nula entonces también se nos va ojo este no se va porque está la fuerza de gravedad y actúa verticalmente hacia abajo así que este no se va luego este se va por presión atmosférica este no lo dice directamente el enunciado pero igual se pueden imaginar que no va a estar sometido a ninguna presión no va a haber un gradiente de presiones o por lo menos no va a ser significativo ¿verdad? así que este gradiente también se va y de los siguientes términos estos no sabemos qué es lo que pasa acá pero esto por simetría también lo dije en la yugantía pasada cuando tengamos coordenadas cilíndricas esta es radial esta bueno yo le damos acá y la otra que es como la que sale en verdad es una coordenada que va girando ¿verdad? me quedo medio cero eso pero este es radial y esta es la coordenada teta que va girando entonces lo que me está diciendo una derivada respecto a teta es por ejemplo la derivada de la velocidad ¿cómo varía el campo de velocidades a medida que yo voy girando? ¿ya? el campo de velocidades no varía como así en el ángulo ¿ya? sino que varía de forma radial o de forma vertical pero no en el ángulo ¿ya? y bueno y este por continuidad también se nos va por lo tanto nos quedamos con esta edad que es mucho más manejable porque además son puras derivadas respecto a r ahora vamos a ver cómo resolverlo ¿bien? ¿dudas? ¿todo bien? ¿todo bien? ya sigamos parte c considere la ley de viscosidad de newton con el esfuerzo de corte dado por tau igual esto ya lo sabe viscosidad por la deformación y encuentra la distribución del esfuerzo de corte entre la pared de cilindro de radio R y el borde exterior de flujo que es un manto de cilindro de radio R más E donde E es el espesor entonces ya dijimos que las fuerzas másicas en el eje Z son simplemente menos G la de gravedad entonces esto es menos G lo vamos a pasar para el otro lado pasamos para el otro lado y multiplicamos por el R que estaba dividiendo acá ¿se acuerdan? entonces nos queda esta ecuación de acá luego por la ley de viscosidad de newton sabemos que esto se cumple se ha de cumplir para este fluido de hecho eso lo dan por enunciado y luego viene esta parte de acá que es donde uno más se puede marear así que por eso está en naranjo pero a medida que lo vayan haciendo va a cambiar de color entonces en primer lugar este son como truquitos o como cosas que a uno no se le habría ocurrido tan como de repente pero por lo mismo estamos haciéndolo en la ayudantía ahora ya así que con este ejercicio y los que hicimos en la ayudantía anterior y obviamente estudio personal por favor estudien deberían quedar bien ya así que no se asusten entonces vamos con el truquito multipliquemos estamos con esta dedo vamos a multiplicar todo por r ya mentira estábamos con esta ecuación de la viscosidad r acá r acá luego vamos a derivar respecto a r a r ya tenemos la derivada esta y la siguiente derivada que si se fijan es la derivada de un producto ya así que nos va a salir tenemos la derivada de simplemente el primer término por el segundo más la derivada del primero de la cga su de r por el siguiente me queda el tau solo ok y por otro lado de hecho tal vez esto no queda tan claro así esto es esta parte de acá y esto es esta parte de acá ok tantas igualdades confundidas entonces ahora ya esto cambió de color ahora ya lo conocemos y ahora tenemos esto muy bien alguna duda está ahí no y luego de nuevo derivamos esto y nos queda o sea mentira es esto el mu es constante así que no pasa nada la de r es 1 entonces me queda derivada de r por el siguiente más r por la siguiente derivada de la derivada de w respecto a r y esto de acá es simplemente factorizar así que no se asusten ¿estó bien? sí ya vale entonces sigamos acá voy a reescribir esto de esta manera esto lo escribí o sea esto también pasó perdón en la ayudantía anterior sorry que insista tanto con la ayudantía anterior pero es que igual los ejercicios de navieres top se parecen bastante entre sí ¿ya? así que por favor échenle una mirada a eso y este paso acá que es así como medio raro como que no es tan obvio pasa mucho en coordenadas cilíndricas y de hecho subí una cápsula ayer o el sábado ayer creo que fue ¿ya? subí una cápsula explicando explícitamente ese paso nada más que ese paso ya son 10 minutos se lo pueden ver en 5 minutos con un 2x así que por favor revísenlo ¿ya? pero básicamente la idea de esto es que yo lo que estoy haciendo acá es entre comillas factorizar así como factorizar esto para acá resulta como más o menos obvio espero factorizar de esta manera es como factorizar pero con cálculo ya porque si se fijan lo voy a notar un poco más chico acá desarrollamos esto acá rápidamente es la derivada de un producto porque esto escucha se borre todo tau depende de r ya el esfuerzo de corte depende de en qué punto yo esté midiendo el esfuerzo de corte por lo tanto es una derivada de un producto entonces tenemos la derivada la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo ¿ya? es decir si se fijan nos queda exactamente eso ahora sí si se fijan tenemos exactamente lo que teníamos antes ¿ya? verlo pasar de acá para acá es más obvio que pasar de acá para acá pero es lo mismo muy bien siento mucho silencio así que voy a seguir pero si hay alguien perdido que me avise por favor ok y ok y por el otro lado simplemente teníamos esto de acá así que ahora nos podemos dar cuenta y para qué hicimos esto para que esto de acá ahora lo podemos entender como la derivada de esto de acá ¿sí? si esto es igual a esto entonces en esta ecuación que yo tenía este coso raro porque había dos derivadas ahora las puedo reemplazar por esta seola derivada ¿bien? y ahora ya sí que es simplemente integrar multiplico por r para allá integro me queda esto de acá ¿bien? tengo una r acá paso dividiendo y me queda esto de acá y ahora me falta encontrar la constante de integración que lo obtengo por la condición de orden en este caso como estamos casi terminando así que me voy a dar el lujito de dibujar esto rápidamente tenemos que la cera está como escurriendo por acá da un poco lo mismo el dibujo el tema es que esto está subiendo por lo tanto la cera voy a hacer un super zoom la cera que está acá pegada a este tubo a la ¿cómo se llama esto? el cordón o lo que sea va a estar sintiendo que está siendo como empujada hacia arriba es decir va a estar sintiendo un esfuerzo de corte de hecho acá es máximo pero acá está como relax no está sintiendo nada entonces se cumple esta condición de borde ¿ya? en este caso otra cosa que me preguntaron ¿cómo se puede ser condición de borde? las condiciones de borde se suelen repetir y tiene que ver bueno primero con los bordes ya no se pongan a pensar como cuál es el esfuerzo de corte como justo a la mitad porque no eso no importa y tiene que ver con lo que me están pidiendo en este caso me están pidiendo el esfuerzo de corte ¿ya? en los otros ejercicios pedían el campo de velocidades entonces hay que pensar ¿cuál será la velocidad en los extremos? probablemente sea algo conocido ya así que son condiciones de borde ya ok entonces reemplazamos simplemente ahora r es conocido es r más e la condición o sea la constante vale esto que si se fijan es todo conocido lo reemplazamos y reordenando y eso obviamente me lo salté porque esto sí que no tiene sentido explicarlo y obtenemos esto de acá ¿bien? ya veo caras un poco aburridas así voy a seguir ya siguiente parte ¿encuentra una expresión para la velocidad del flujo en función del radio? ¿verdad? considerando el caso en que el cilindro central se levanta a velocidad constante y escurre el líquido por el exterior mmm que curioso que si nos piden una velocidad ¿qué se ve eso? perdón una expresión para la velocidad nos den una velocidad lo que acabo de explicar ¿bien? probablemente vamos a necesitar esa condición de bordo estamos atentos ¿estamos despiertos? ya sigamos como esto se sigue cumpliendo porque sigue siendo un fluido newtoniano ya lo subimos en la parte anterior vamos a despejar porque ahora ya no nos interesa el tau ahora nos interesa esto queremos obtener doble b en función de r ok entonces despejamos y vamos a obtener esto de acá vamos a integrar y queda esta cuestión medio fea pero en verdad lo único que estoy haciendo es que como el tau ya lo conozco y tau depende de r tengo que reemplazar toda esta cuestión dividirla de hecho dividirla por mu integrar respecto a r ya y estoy integrando desde bueno ya saludo calmo y por eso me quedaste tan feo ya y luego me sale otra constante de integración que le puse 2 para no confundirnos con la anterior ya pero es solamente una una nueva constante muy bien y ahora la condición de borde chan chan sorpresa sabemos que la velocidad nr que es justo en el cilindro es b sub 0 así que ahora esto es b sub 0 donde antes había una r b sub 0 y esto es r mayúscula y despejamos c y obtenemos que c es esto de acá ok y ahora tenemos omega bueno o sea no omega lo es decir doble b tenemos esto de acá es exactamente lo mismo y donde antes había una c ahora ponemos ese choclon de ahí y ya está ya eso es todo entonces de nuevo navier stokes se suelen parecer mucho los ejercicios y si ven uno que no saben cómo abordar no se vayan en pálida y piensen que los pasos que hay que seguir son bastante parecidos son bien pensar primero escriban la ecuación de navier stokes ya eso se la tienen que saber y luego piensen cuáles son esto esto se suele cumplir o sea dudo muchísimo que les pongan algo impermanente ya entonces permanente unidireccional o 2d a lo más pero de hecho creo que todo va a ser unidireccional laminar incomprensible y la gravedad ya no se van a meter con electromagnetismo ya y a partir de eso empezar a simplificar navier stokes y si llegan a una edo como esta y no se les ocurre esta cuestión así como medio mágica yo lo que les recomiendo es que filo no la resuelvan ya pero pongan la condición de borde no van a poder ocupar la condición de borde pero por lo menos no pueden demostrar que que saben un poco más allá de que eso o sea no se queden acá si llegando acá queda repoco queda resolver esto integrar que esa es como la parte más difícil creo yo y aplicar la condición de borde ya así que aunque no sepan integrar igual digan la condición de borde igual digan entendí el ejercicio calma dame un puntito o sea una décima no sé algo ya así que calma no se asusten sé que esta materia puede resultar un poco más como hardcore pero no se asusten eso alguna duda comentario quejas las quejas con la gami oye gracias por quedarse hasta el final en verdad fue muy difícil abarcar toda la materia pero creo que que se logró y esperamos que les haya servido y que haya entendido todos los problemas y bueno todas las dudas que surjan obvio que nos pueden escribir dentro de nuestro tiempo les vamos a tratar de responder sí muchísimas gracias a ustedes por la ayuda antigua igual les dejamos una evaluación al final del enunciado que si quieren responder bacán para nosotros dos es bacán recibir feedback para mejorar en las próximas ayudantías del próximo semestre probablemente pero eso ya voy éxito en el examen me preguntaron acá porque tenían una duda de un control Nicole no sé si estás por ahí voy a dejar de grabar igual no sé si estás por ahí si estás por ahí le índice